Bienvenidos. No olviden suscribirse y activar la campanita para conocer las recomendaciones diarias y ver los resultados en tiempo real. Felicitaciones a todos los ganadores del chance y la lotería del día de hoy. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para recibir las recomendaciones para que juegues lotería y chance y recibir los resultados en tiempo real. ¡Feliz time! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!